y esto que mencionas Miriam del taxi, bueno hay que hablar de lo que sucede también en Sucre porque si, exactamente, hay que tener un taxi de confianza, resulta que han aprendido a tres personas que se dedicaban a robarle a pasajeros de un taxi, una de ellas lamentablemente con un final fatal su familia pide justicia mi hijo era lo único que tenía, lo mejor que tenía en mi vida me han encontrado muerto en la calle durante dos semanas diferentes operativos lograron dar con el vehículo sospechoso el cual se identificó mediante cámaras de seguridad y a dos cuadras de la discoteca una persona se había acercado y les había invitado un vaso de bebida se ve en las cámaras de seguridad que el mismo es sacado de ese motorizado y botado en mediaciones de ese basurero dicho motorizado se encontraba en el interior tres personas encontramos a uno de los ocupantes de este motorizado con tabletas ansiolíticas en el interior de su bolsillo lo cual era estos los que usaban para delinquir y bueno hacer dormir a sus víctimas y cometer sus delitos en el examen médico forense solamente nos indicó broncoaspiración pero ya haciendo la revisión de las cámaras lo que estamos esperando son los exámenes toxicológicos para ver qué sustancia habría ingerido para que sufra la muerte que se haga justicia, que se haga justicia de verdad porque esto no puede quedarse no puede quedarse